Más de 200 candidatos de diversos partidos han renunciado a participar en la segunda vuelta de las elecciones francesas del próximo domingo para impedir la dispersión del voto y evitar que la ultraderechista Agrupación Nacional consiga la mayoría absoluta. El plazo para formalizar las candidaturas concluyó este martes y a su término se registraron 218 renuncias. La gran mayoría de ellas han sido candidatos del nuevo Frente Popular de Izquierda y de Juntos por la República, la alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron. Esto con el fin de dejar a solo un rival frente al aspirante ultraderechista Lescaño en cada una de las circunscripciones. El objetivo de casi todas esas renuncias es que Agrupación Nacional no alcance la mayoría absoluta en la segunda vuelta, después de que en la primera ronda del pasado domingo la formación y sus aliados lograran una histórica victoria con el 33,15 por ciento de los votos.